¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar a instalar la Google Pixel Experience. Evidentemente hace referencia la ROM a los Pixel, a los antiguos Nexus de Google, ¿vale? A un ROM totalmente AOSP, totalmente stock, ¿vale? El cual te vas a poder librar, si no te gusta, de MIUI y de todo lo que trae. Simplemente va a ser una ROM completamente limpia, que seguramente te guste, ¿vale? Porque hay gente que batalla muchísimo con MIUI y que no le gusta. Y esto pues te va a encantar. Ya lo subí en el Mi A1, hoy toca el Redmi Note 5, la versión Wired, y vamos a saber cómo se instala. Bien, lo primero, antes de todo, siempre es tener un Backups, en este caso pues con todos esos apartados. Seleccionando dónde quieres que se vaya el Backups, en este caso yo lo voy a hacer a la tarjeta Micro SD, y deslizando esta pequeña barrita, ¿vale? Una vez que hayamos completado el Backups, pase lo que pase, siempre vas a poder recuperar tu Backups. Si no te gusta la ROM, si se briquea, lo que sea. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a ir a Wipes, y aquí vamos a darle a Advanced Wipes. Ojo a las opciones que hay que marcar, a ver si vas a liarla, porque siempre son las mismas, que es Dalby, Cache, Data, System y Vendor. Nunca, nunca, repito nunca, Internalist Storage, porque te va a borrar toda la tarjeta, o sea, toda la memoria interna de tu dispositivo, USB OTG, por si estás utilizando un OTG, o Micro SD, en este caso donde yo tendría el Backups mío. Bien, una vez hecho esto, vamos a deslizar, y listo, ya lo tendríamos. Bien, ahora vamos a ir a la instalación, ¿vale? Yo en este caso ya tenía preparado también archivos para instalar la OxygenOS, que esto ya será en un vídeo más adelante. Vamos a buscar la carpeta donde tengo ubicados los dos archivos, que en este caso es la ROM Pixel Experience, que por cierto, vais a ver una ventana flotante, igual, de cómo descargar la última versión ahora mismo, y es muy fácil, simplemente le damos a, donde pone la palabrita, descargar la ROM, miramos la fecha, la última, en este caso, y descargamos la ROM y la pasamos a la tarjeta interna, Micro SD o OTG. Y el Disable Forcer Encryption, que esto lo que vas a hacer es desencriptarte los datos, y, para que no se encripten, para que puedas utilizarlo, ¿vale? Básicamente, y instalarte Magix, que es el root, es un parche dos en uno, para que nos entendamos. Una vez hecho esto, pues bueno, vamos a ir al salseo de la ROM, ¿no? En este caso, vamos a instalar la ROM. En este caso, pues bueno, la seleccionamos y deslizamos para hacer el swipe. Bien, vamos a esperar. Y bueno, quería comentaros un par de cosillas. Ya sabéis que cuando yo, por ejemplo, subo una ROM, suelo probarla un par de días, y después, por ejemplo, os digo las cositas que funcionan y que no funcionan. Aquí, según el POS, ¿vale? Como os dije antes, pues decían que funcionaba todo. Wifi, Bluetooth, cámara, el LED de notificaciones, el sonido, la vibración, el GPS... Funcionaba todo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, ves o reportas de que tienes algún problema por cualquier tipo, estaría muy bien, si te gusta esta ROM, porque piensas que es la definitiva para ti, de que te registraras en XDA y le pusieras, aunque sea con el traductor de Google, el problema que tienes para que ese desarrollador pueda corregirlo, ¿vale? Y bueno, simplemente eso, si tienes algún problema, pues ayudar entre todos a hacer una ROM mejor, por así decirlo. Bien, como os digo, yo estoy últimamente subiendo muchísimas ROM, ¿vale? Estoy probando absolutamente todo, leo los comentarios, me enviáis muchísimos de que instale esta ROM, la otra, y me quedan muchísimas. Me queda, por ejemplo, el port del OnePlus 5T, que es la Oxygen OS, me queda la .OS, ¿vale? Que también me la habéis recomendado, y me queda seguramente alguno más por ahí. La Samsung Experience también, aunque está en inglés y la cámara, pues, no funciona. Pero bueno, me quedan cositas. Dicho esto, una vez que hayamos terminado la instalación, le damos a Wipe Cache y Dalvik. Lo hacemos, le damos a Back, le damos hacia atrás, y le damos a Disable Forcer Encryption. Y vamos a esperar a que se instale. Bien, como decía, el tema de la ROM estoy probando muchísimas, ¿vale? Yo soy una persona que me gusta muchísimo en MIUI. ¿Por qué? Porque me ha aficionado, por ejemplo, a poder compartir la clave del Wi-Fi del tirón, a, por ejemplo, hacer la captura de pantalla con tres dedos. Ya sé que hasta ahí, que no me va a fallar, que siempre están casi todas las MIUI. Entonces, son pequeños detallitos, pequeñas tonterías que me gustan. Si a ti, por ejemplo, esto te da exactamente igual, pues, oye, búscate una experiencia más AOSP, como por ejemplo esta, o algunas que ya he subido en el canal. Aquí ya vas a encontrar totalmente la ROM, por así decirlo, lo más stop posible. Seguramente venga alguna aplicación que otra de Google instalada, como por ejemplo el Google Calendar, o sea, el calendario, venga Google Chrome, el Play Store, evidentemente, pero hay otras que no vienen, como Play Music, Play Video, Play Kiosco, YouTube, porque también es opcional, por si quieres instalar, por ejemplo, YouTube Advanced, que es el que quita la publicidad, etcétera, etcétera. Bien, una vez finalizado el parche de encriptación, deslizamos, y le damos a Rebo System. Aquí podéis hacer lo que queráis. Si queréis, dale a Don't On Install, ¿vale? Esto simplemente lo que vas a hacer es crearte una aplicación del Teodoro RP en el sistema, pero bueno, es una tontería. Le dais a Don't On Install si no la queréis, o si la queréis, pulsamos para el lado. Yo lo voy a hacer porque ya estoy acostumbrado a instalarla. Vamos a ver cuánto tarda, porque hay alguna ROM que tarda muchísimo en iniciar, bastante diría yo, ¿vale? Como por ejemplo la EU, la EU es un infierno, pero me gusta porque cuando está ya iniciada, pues oye, pues me mola. Bien, logotipo de Google, Power BI Android, y vamos a ver lo que tarda en iniciar y qué opciones nos pide. Cositas, ¿vale? Creo que hasta donde he leído los comentarios no es posible tener los gestos, ¿vale? Por lo menos de forma predeterminada, sino que vas a utilizar la barra, la NADBAR, la barra de navegación táctil, y te vas a tener que hacer a ella, obviamente, si por ejemplo venías de los gestos. Más cositas, creo que tampoco viene el Face Unlock, ¿vale? Esto por ejemplo con MIUI se habilitaba, si cambiabas de región y podías habilitarlo. Aquí creo que no está habilitado, aunque hay otras ROM o SP que sí las tienen, pero esta pues se ve que no. Y más cosillas, creo que así por encima, tampoco de personalización es que vaya muy extendida, o sea, no es que sea de las más personalizables. Ya luego con Magix, pues bueno, tú te puedes amordar un poquito a instalar la fuente que quieras, o el módulo que quieras, instalar el Dorby, Viper, la cámara que quieras, incluso la G-CAN, pero no sé, en personalización no es que sea la más top. Esto es lo más básico que vais a encontrar en el sentido de quiero algo que funcione, algo que vaya bien, algo de stock, y sin florituras de temas por encima ni nada. Así que bueno, no sé si se apreciará, pero debajo de la G de Google, del logotipo, hay una barrita gris cargando. Tarda un poquito, ¿vale? Pero bueno. Siento la iluminación del vídeo, porque cuando la pantalla se pone muy brillante, la luz de la cámara no la capta, entonces baja muchísimo el brillo. Así que ahora intentaré regular el vídeo en la medida de lo posible. Así que a ver si inicia, y os digo más o menos cómo va todo. No preocuparos por los archivos, tanto por la ROM, insisto, como por ejemplo el parche, porque lo vais a encontrar en la caja de descripción, como siempre, incluso en numerado. Uno, la ROM, dos, el parche, etcétera, etcétera. Bien, la pantalla inicial, ¿vale? Se ha cambiado, español a España. Vamos a empezar. Por cierto, es multilinguaje, podéis poner el idioma que queráis. Vale, vamos a meterlo en la red Wi-Fi, vamos a meter la clave. Voy a cortar un momentito esta parte, ¿vale? Obviamente para meter la clave Wi-Fi. Vale, ya hemos metido la clave del Wi-Fi. Está buscando actualizaciones. Copiar aplicaciones y datos. No copiar. Voy a saltármelo todo. Comprobación de información. Vamos a esperar. A ver, no sé si puedo bajar el brillo todavía. No, no puedo. Voy a saltar la cuenta de Google, que de momento no lo voy a configurar, para no hacer otro corte. Voy a desactivar todas las opciones que vienen por defecto. Vale, esto suelo hacerlo siempre. No sé, serán manías mías. Tiene el desbloqueo con huella, que tampoco lo vamos a hacer ahora. Vamos a saltármelo. Vamos a decirle que no, que queremos que no tenga el bloqueo de pantalla. Y listo. Ya tenemos la Google Pixel Experian. Bueno, la Pixel Experian. Yo digo Google para que nos entendamos. Porque a lo mejor hay gente que nos habla que es un teléfono pixel. Eh, cositas. Como os decía, cuando instalamos en el TWRP, instala esta aplicación. No echarle mucha cuenta, porque es del TWRP. ¿Vale? Pero podéis instalarla luego, que no hay problema. Por eso. Trae Magix. Vamos a abrir Magix. Vamos a darle aquí a sí, que queremos actualizarla. Ajustes. Sistema. Instalar. Aceptar. Y abrir. Instalar. Permitir. Vale. A este paso, ¿vale? Por ejemplo, si veis que por ejemplo Magix nos ha instalado, podéis volver a meter el parche, o incluso Magix en su última versión. ¿Vale? Como no decía nada el POS a la hora de instalar Magix, sino que directamente, pues, el desarrollador puso la ROM sin más. ¿Vale? Para que no tengamos root. Eh, lo dejó tal cual, tal como lo estáis viendo. ¿Vale? En este sentido, como os digo, las aplicaciones que trae son muy básicas. Son la cámara de fotos de, o sea, la galería de fotos de Google. ¿Vale? El Google Chrome. Trae, pues, un archivo para mirar los, los ficheros que tengáis dentro de la tarjeta SD. La cámara, vamos a abrirla. ¿Vale? Que es la cámara de MIUI, el port de MIUI. ¿Vale? Con el Inteligencia Artificial activado y demás. Bien. Efectillos, rollos pixel, como estáis viendo en el botón, de aquí abajo, del home. Pero a nivel de personalización, tampoco es que sea muy, muy, muy allá. ¿Vale? Como estáis viendo, pues evidentemente, bueno, pues trae lo esencial, trae radio FM, ya os digo, el calendario, cuatro cositas. Pero, por ejemplo, si te metes en ajustes, no es que sea la más completa de todas. ¿Vale? No es la que a lo mejor te deja cambiar los iconos de, de arriba, de los accesos, de los toggles, y demás. Sino que directamente es muy básica. No hay nada destacable que yo pueda decir, más allá de la aplicación Bienestar Digital, que es una aplicación que está viniendo ahora nueva, que están introduciendo desarrolladores, incluso se puede descargar por el Google Play, el cual nos dice el tiempo que ya hemos usado de cada cosa. Por ejemplo, si te pegas 40 horas en Instagram, te va a saltar aquí, pues un arco más grande, ¿no? Como diciéndote, oye, lo que más utilizas en el móvil es Instagram. Y si le das a temporizadores, puedes poner, por ejemplo, que, pues pasado un día, ha pasado 24 horas, una hora, lo que tú quieras, esa aplicación se cierre hasta mañana. Imaginaros que tenéis un niño pequeño, o, yo que sé, una hija menor, o lo que sea, y directamente, pues, veis que pasa mucho tiempo en Instagram, o un hijo que pasa mucho tiempo en Instagram, o con un videojuego, le hacéis una retención, y hasta el día siguiente no puede volver a utilizar esa aplicación, ¿vale? Obviamente, si él no se pone a rebuscar y llega hasta aquí. Pero, que es una forma de poder, entre comillas, tener un poquito más de salud, por así decirlo, ¿vale? No estar tan enganchado a un teléfono. Bien, como os decía, tampoco había nada destacable, a la hora de hablar de la ROM, ¿vale? Va muy fluida, va muy rápida, funciona todo perfectamente, pero no es la más personalizable, ¿vale? Hay otras que te dejan cambiar la fuente, te dejan cambiar los toggles, te dejan cambiar el reloj en medio, etcétera, etcétera. O sea, esta no es que tenga mucho, por así decirlo, o sea, está bien, pero no tiene mucha personalización. Pero bueno, más allá de todo eso, pues bueno, pues lo más pixel posible, como os decía, ¿vale? Así que bueno, no me voy a enrolar mucho, porque es una ROM, la cual tampoco es que tenga muchas, muchas novedades para ponerme aquí. Oye, pues mira, esto es nuevo, este cambio es nuevo, esto es tal, esto es cual, ¿vale? Sino que es una ROM muy stock, muy basiquilla, por así decirlo, y aquí cada uno, pues bueno, que ya luego vaya toqueteando lo que más le vaya gustando, obviamente por el porcentaje de batería, o cualquier cosita, sus cuentas, sus aplicaciones y demás. Pero por lo demás, ya os digo, ningún tipo de problema. Lo que sí me ha faltado es lo de Magix, que me ha dejado un poco rayado. Pero bueno, ya os digo que no temáis si os sale en rojo, porque os metéis en el TWRP, o sea, le dais aquí, le dais a... Miento. Apagamos el terminal, ¿vale? Hacemos la combinación de volumen alto y power, los dos a la vez, nos metemos en TWRP y flasheamos el Magix, que os lo voy a dejar en la página de descripción, ¿vale? En la descripción de este vídeo. Y listo. Sería la ROM, sería el parche. ¿Qué te funciona, Magix? Estupendo, que no, vuelves al TWRP e instalas Magix por separado. Y ya tendrías para poder utilizar las fuentes y todo lo que quieras, y Dolby, todo lo que tú quisieras. Como si, por ejemplo, tampoco quieres, yo qué sé, directamente, oye, pues no quiero instalar Magix, no quiero ser usuario root, pues no hagas nada, lo dejas aquí tal cual, borras la aplicación y ya está. No pasa absolutamente nada. Así que bueno, como os digo, subí este ROM para el MIA 1, tuvo mucha acogida, porque hay gente que odia a MIUI, y prefiere una ROM stock. Así que, bueno, pues esto es lo más stock, lo más pixel, lo más Google, lo más, como quieras llamarlo, que vas a encontrar de momento. Insisto, cualquier fallo que veáis en la ROM, dejadlo en los comentarios de XDA, y bueno, dejádmelo a mí si queréis, y yo pues si me voy pasando, pues lo voy tomando nota, y digo, oye, pues a gente no le ha funcionado esto y lo otro, y bueno, que sea de ayuda para el desarrollador y poder corregirlo. Sobre las actualizaciones oficiales, no se sabe nada, porque por ejemplo, en el post oficial no decía nada, de que tuviera actualizaciones oficiales. No es lo típico que te salta a lo mejor una a otra, tienes que reiniciar y te lo hace todo solo por TWRP, sino que tendrás que descargarte tú la última versión, meterte en TWRP y actualizar la ROM. De todas maneras, tenéis un vídeo de cómo actualizar una custom ROM en mi canal, o sea que tampoco, que sea, que no sea ningún peligro en ese sentido de decir, oye, pero es que si me instaló esta y a lo mejor pasa en tres meses, ¿cómo actualizo? Vais a encontrar un vídeo en mi canal donde vais a poder hacerlo perfectamente. Y es casi válido para todas las ROM, o sea, es lo mismo. Y flasheas la ROM completa, haces darle caché y poco más. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios qué os parece, y bueno, decirme qué duración está de batería, porque ya os digo que yo tampoco puedo probar nada, ha sido un tiempo real. Y bueno, pues poco más, seguramente en estos dos días suba la Samsung Experian, o suba seguramente la OxygenOS, para que veáis cómo funciona, y poco más. Espero que os haya gustado, dadle a like, compartidlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta la próxima.